Y bueno, en esta oportunidad estuvimos participando de Lope en Córdoba, que es un torneo que tiene convocatoria a nivel nacional. De hecho, había muy buena representatividad en el torneo de muchas provincias de Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja, Santa Cruz, Cuelcórdoba, por supuesto, San Luis, Mendoza, Neuquén. La verdad que por ser uno de los primeros torneos del año y también que implicaba la vuelta a la presencialidad de los torneos, porque del 2019 a esta parte, la mayoría de los torneos se habían desarrollado de manera virtual, online. Así que bueno, fue uno de los primeros torneos a desarrollarse dentro del país de manera presencial, ¿no? Obviamente, respetando todos los protocolos de bioseguridad. Pero bueno, muy contentos, muy felices de volver al circuito, de volver a encontrarnos con muchos colegas, profes, acróbatas, que más allá de que sea un torneo y esté un poco presente el sentido de la competencia, también quienes vamos, lo vivimos más como un encuentro, como un reencuentro también, con los colegas, con los compañeros. Y bueno, y ahí uno un poco se olvida también de que somos un poco rivales, digamos, ¿no? Sí, 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 tal cual, totalmente. De hecho, bueno, uno de los objetivos para las antrobatas del Libertablos fue su primer torneo presencial. Y bueno, uno de los objetivos era eso, poder entablar lazos con acróbatas de otros lugares, de otras partes del país. Y bueno, creo que uno de esos objetivos se logró porque, bueno, las chicas estuvieron compartiendo con acróbatas de todas las provincias que mencioné antes. Y se comparte todo, desde un mate, una merienda, el almuerzo. Porque estamos todo el día, o sea, es un torneo global a las 8 de la mañana y hasta las 10, 12 de la noche estamos todo el día, todos, adentro de un club, compartiendo. Entonces, en algún momento intercambiás una charla, un mate, una galleta, maquillaje, vestuario, de todo. Y todos estamos esperando, no sé, que pase tal y entre todos se aplauden y son compañeros. Y bueno, quizás el público de afuera ve como una competencia, pero quien lo vive de adentro no lo siente tan así. Así que, bueno, te cuento un poquito de las chicas que participaron. Esto fue en el mes de abril, ¿no? Esto fue, sí. Sí, exacto, fue en el mes de abril. Las chicas tuvieron que pasar una instancia de clasificación mediante un video. Se enviaba un video a la organización del torneo. Había un jurado que calificaba ese video. Y con la aprobación de este jurado pasaba hasta la instancia final, que era la instancia presencial, ¿no? Que se desarrolló en abril. Las chicas que compitieron fueron Alejandra Anzil, cada una en su perspectiva categoría, Lorenzina Rizardo, Sofía Gentiletti y Mía Porfito. Excepto Mía y Sofía, que compartían categoría, Lorenzina estaba en categoría adulto y Alejandra Anzil en categoría más. A su vez, también las categorías de los torneos se dividen por el nivel técnico del participante, ¿no? Las chicas compitieron todas en categoría amateur. Y bueno, por suerte pudimos, de cuatro del equipo de acá del Libertablas, pudimos traer dos podios, dos terceros puestos. Pero bueno, sí, es muy bueno. Ahí uno dice, bueno, un tercer puesto. Pero para las chicas, sí, es buenísimo. No tanto por el puesto en sí, sino pensando en que fue el primer torneo de ellas. Eso lleva muchísimos nervios, muchísimo. Creo que lo más difícil a superar es eso, son los nervios. Por eso siempre decimos también que la competencia es con uno mismo, ¿no? Que en un torneo siempre busca superarse a uno mismo y no tanto buscar ser mejor que nadie. Siempre la competencia es con uno mismo, ¿sí? Ya de arranque tener que superar nervios. Esa es tal cual. Y el poder superarse a uno mismo también, ¿no? El poder decir, bueno, di lo mejor de mí y estoy conforme con esto que logré, todo el proceso que viví. Y bueno, y hasta dónde llegué, ¿no? Así que, bueno, nada, que ellas hayan logrado estar en podio sabiendo que era su primer torneo, con todos los nervios. El primer torneo presencial, además. Así que, bueno, nada, fue un mérito. La verdad que a mí particularmente como docente me pone muy orgullosa. Sobre todo porque se animaron. Se animaron a vivir esta experiencia que al principio, me acuerdo el primer día cuando les dije, chicas, vamos a... ¿Quieren que competimos? Empezamos a participar con uno y me dijeron, ¿qué? No, no, estás loca, Rosita, no, no. Y bueno, y de pronto verlas ahí en podio compitiendo con atletas de toda la Argentina. Con un nivel increíble, además. Y hablando de atletas. ¿Es una de las provincias que hubo en un partido internacional? Sí, 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 sorprendió mucho, como te digo, por ser el primer torneo del año, fue abril. La mayoría de las escuelas empiezan a trabajar a partir de marzo. La verdad que tuvo muy buena convocatoria en ese sentido. Y era el primero también después de toda la pandemia, ¿no? La gente todavía tiene mucho miedo con respecto al virus, a andar, a circular y demás. Así que, nada, en ese sentido fue una participación muy positiva, con muchos aspectos a destacar. Y creo que también resulta una experiencia muy enriquecedora para las chicas, más allá del podio. Así que, bueno, nada, muy feliz. ¿Y temporada después? Sí, Alejandra Anzi salió tercer puesto en su categoría, en categoría máster amateur, y Sofía Gentiletti en categoría infantil B amateur, también tercer puesto. Sí, 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 sí. Y qué bien, no nos olvidemos, que bien que ha dejado funcionar a Libertad. Sí, eso también es una alegría, bueno, representar a Libertad Hablas, a Camilo Aldados, estar presente, digamos, con la localidad, que se ha nombrado en un torneo universacional. Bueno, también se pone contenta, porque, bueno, uno siente que representa a su lugarcito, y además que lo deja en podio, es bueno, es como traer un premio acá. A nivel mundial, sí. Claro, tenemos una campeona mundial y una campeona, ¿sí? Sí. Sí. Sí, y bueno, en esta... Deseamos acá, con las chicas y todo el grupo y las tablas, poder seguir participando. Las próximas participaciones que tenemos, tenemos en septiembre, los siguientes torneos, uno va a ser de Santa Fe, que va a ser presencial, que va a ser de Santa Fe Capital. Después tenemos, vamos a participar de una instancia online, del Azul Pesco. Y, bueno, ahí las chicas van a participar de manera online, y en caso de obtener más de 70 puntos, clasifican a la Copa Mundial, que se va a desarrollar la final en la Ciudad de la Espalda, en el Amfiteatro Carlos Gardel, el 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Son cuatro días de torneo con gala de premiación, el último día. Así que, bueno, seguramente vamos a estar desde el Libertad Hablas y desde el grupo organizando alguna venta de algo, rifa o lo que sea. Porque, bueno, necesitamos juntar fondos, porque, bueno, todo el mundo sabe que participar de un torneo empieza a viajar, a comer un vestuario, a pagar alojamiento, comida, un montón de cosas. Y, bueno, en los tiempos que corren a veces se hace un poquito difícil. Así que, bueno, es por esto que pedimos el apoyo de la comunidad, si por ahí nos ven, vendiendo numeritos. Por excelente costo. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y de alguna muestra, se va a realizar el programa? Sí, claro. Ahora, a finales de junio, principios de julio, creo que antes del receso invernal, vamos a estar haciendo el cierre de los talleres, cierre de la primera etapa, talleres de teatro infantil, los talleres de acrobacia en tela, creo que van a estar los talleres de música, bueno, todos los talleres del LIBER, de teatro de adultos. Ay, yo quería nombrar para no olvidarme de nadie. Pero, bueno, y a todas las actividades también que tiene el LIBER, ahora tenemos una obra, pronto, realmente fue Mónica. Así que nada, apoyar también a todas las actividades que se realizan en el LIBER Tablas, es muy importante, porque, bueno, no hay muchos espacios como el LIBER, en cambio lo al lado, no hay, es el único. Así que es importantísimo que toda la comunidad apoye las disciplinas y las que se han utilizado la aggressively de los talleres de la ciudad. Sí, no hay ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Sí, la verdad que sí, estamos todos muy contentos, sobre todo como te digo, siempre un trabajo en equipo, desde el IBER, desde las alumnas que son parte del equipo, las familias y toda la comunidad, es importante que todos trabajemos como un equipo para llegar y seguir obteniendo estos buenos resultados que ahora hemos podido conseguir, obviamente con mucho esfuerzo y con trabajo en equipo. Y si hay una muestra, vengan, si hay función, vengan, apoyen al arte, por favor, sobre todo en estos tiempos.